Más de 11.000 metros cuadrados cubiertos, en plena obra con enorme avance, había venido hace un mes y veo cómo va avanzando la obra, las terminaciones, las habitaciones ya están en etapa de pintura en algunos casos y por supuesto toda esta infraestructura que vemos aquí. Una alegría, 212 camas va a tener esta parte nueva del hospital y 6 nuevos quirófanos. Todo lo que veníamos soñando, todo lo que los barilochenses teníamos pendiente en materia de salud podrá plasmarse, podrá hacerse realidad aquí en este hospital. Llevamos muchos años con los equipos del Ministerio de Obras Públicas, de Salud, planificando esta obra. Ahora para concretarla tuvimos que adaptar esos planos a la nueva realidad cambiante y desafiante que tiene por un lado la salud después de la pandemia y por el otro lado el crecimiento poblacional de nuestra ciudad. Así que un orgullo, una alegría ver cómo avanza esta obra magnífica, la obra más importante en materia de salud que tenemos en la provincia de Río Negro. Se va terminando desde el este hacia el oeste y desde los pisos inferiores hacia los pisos superiores con un financiamiento enteramente provincial. Así que es un orgullo para nosotros regalarle a nuestra ciudad lo que la ciudad merece, ¿no es cierto? Porque Bariloche es un pilar de la provincia de Río Negro y le corresponde tener un hospital de esta envergadura.